Cuando tenemos macetas bastante cortas y queremos tener plantas que necesitan bastante hidratación, simplemente le colocamos un poco más de tierra o sustrato que nos retenga la humedad y empezamos a podar estos geranios. Bueno, estos geranios simplemente van a crecer al tamaño de la maceta, no se van a expandir mucho ya que no tienen espacio.